Aclara el secretario de Educación en la entidad, Eduardo Patrona Sueta, que el examen universal que está proponiendo la SEC no está dirigido a dañar laboralmente a los docentes, sino a ubicar el nivel profesional de los maestros, y para que se lleven a cabo talleres y cursos que eleven los conocimientos de los profesores a través de un proceso de capacitación de forma continua y tengan un mejor desempeño en las aulas. Lo que sí hay que dejar muy en claro es que en ningún momento saldrán perjudicados en sus plazas, en ningún momento saldrán perjudicados en su salario, esto es al contrario. Quienes participen en todo este proceso y quienes tengan los mejores resultados estarán dentro de un programa de estímulos con reconocimientos económicos para quienes tengan mejor desempeño en el aula. Señaló que a los profesores reprobados no les pasará nada, ni tampoco les afectaría en el terreno laboral, pero adelantó que se buscarán estrategias para hacer del conocimiento de los maestros que han hecho manifestaciones en contra del examen universal en que consiste la evaluación para que dejen de tener miedo. Sin embargo, en la entidad, el examen universal se encuentra suspendido al haberse roto los acuerdos con los representantes sindicales del magisterio. Patrona Zueta no abundó sobre la presunta politización del examen universal y si en cambio refirió que desde hace 20 años, mediante la carrera magisterial, se ha evaluado al 70% de los docentes del país y todos conocen de los alcances de estas evaluaciones en el terreno laboral.